Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para hoy en una nota de duelo el productor y empresario radial Carlos Topi Mameri falleció de un ataque masivo al corazón Mameri había regresado recientemente a la cadena radial SBS el esposo de la cantante Yolandita Monge también laboró como moderador y productor de programa de entretenimiento lo sé todo en el cual tenía un segmento de crítica a la gestión gubernamental la noticia de la muerte trascendió esta mañana en las redes sociales el superintendente de la policía José Caldero confirmó hoy que hay un aumento en los robos domiciliarios reportados en el país tenemos unas investigaciones que están bien adelantadas y si tenemos en la actualidad un aumento cerca de un 55 por ciento en robos domiciliarios a través de la isla dijo Caldero en entrevista radial el líder policíaco sostuvo que este tipo de delitos están vinculados a una o varias organizaciones y que los mismos son bien planificados por lo que le hizo un llamado a los ciudadanos a tomar precauciones nuestra recomendación siempre ha sido que hay que seguir las instrucciones de la persona que está armada porque esta persona cuando cometen estos delitos están sumamente nerviosos y cualquier incitación lo va a llevar a alar el gatillo entonces se puede convertir en una muerte dijo así mismo señaló que es importante tomar precauciones en las residencias como asegurarse que todas las cerraduras y puertas estén bien cerradas y llamar a la policía si note la presencia de algún extraño el director ejecutivo de la administración de seguro de salud de puerto rico acés ricardo a rivera cardona recordó a los empleados gubernamentales cobijados bajo la ley 95 que tienen hasta este viernes 5 de diciembre para escoger su plan médico según rivera cardona estamos en el periodo activo para suscripciones nuevas o cambios al plan de salud de su predilección recomendamos que analicen las diferentes alternativas y ofertas que las diferentes aseguradoras están ofreciendo no queremos que nadie se quede sin escoger el plan que le va a dar servicios a partir del primero de enero de 2015 por lo que los exhortamos a que se comuniquen con las oficinas de recursos humanos de sus agencias para información y orientación sobre el proceso de suscripción el funcionario explicó que después de la fecha límite no habrá extensión en otros asuntos el gobernador alejandro garcía padilla inspeccionó hoy los trabajos de remodelación del malecón de arroyo este proyecto contó con una inversión de 2.5 millón y con la creación de 20 empleos directos durante su fase de construcción el proyecto forma parte de la iniciativa de esta administración de revitalizar malecones alrededor de la isla promoviendo así el desarrollo económico y la calidad de vida de los pueblos impactados los otros malecones en proceso en revitalización son los de cataño naguabo patillas salinas y santa isabel de igual manera se están realizando mejoras a los poblados costeros de la parguera en lajas y boquerón en cabo rojo para ver estas y otras noticias visite nuestra página noticia 24 7 punto pr y síganos en nuestras redes de facebook y twitter no